Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember Bueno, otro tutorial, en este caso va sobre pases, ¿vale? Pases y tiros, porque podéis tirar a portería con estos pases Bueno, ya habéis visto que tremendo golazo, ¿no? Al portero de tacón, ¿no? De tacón así elevado Bueno, fantásticos goles, fantásticos pases Y eso es de lo que va a tratar hoy Os recomiendo que me sigáis en las redes sociales, ¿vale? Para estar enterados de todo lo que pasa en el canal Que os suscribáis si aún no lo estáis Y que pulséis la campanita para que os lleguen las notificaciones De todos los tutoriales que voy a ir subiendo Bueno, pues poquito a poquito, ¿vale? Cada día más o menos iré subiendo uno Bueno, hasta completar todo, ¿no? Por lo menos Son pases fantásticos, pases maravillosos Vamos a ver algunos de ellos Cierto es que, bueno, hay tal cantidad de pases Y depende de muchas cosas Sobre todo de la colocación de nuestro jugador Pero también de la colocación de nuestro compañero, ¿no? Al que le vamos a pasar el balón Entonces, bueno, pues va a resultar un poquito complicado Explicar todo eso, ¿vale? Así es que, bueno, hay con algunos que sí que Bueno, pues es más sencillo Y con otros que es un poquito más complicado Bueno, vamos a ver también Vamos a explicar un poquito lo que es el rasgo clase Porque nos va a hacer falta para determinados pases, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo, ¿no? Esa cabeza de ese jugador Ahí, bueno, pues eso que he marcado en rojo Eso es el rasgo clase Entonces, bueno, en cualquier partido Antes de empezar el partido Podéis ver qué jugadores lo tienen, ¿vale? Y con qué jugadores vais a poder hacer determinados pases Si os parece, comenzamos Bueno, vamos a empezar con este Es muy sencillo Bueno, todos son muy sencillos, ¿vale? Pero tienen su cosita, ¿vale? En este caso, os doy unos cuantos tips Os dejo estas imágenes en grande Pero ahora vamos al juego, ¿vale? Y vemos cómo es exactamente Ya os adelanto Se hace utilizando LT o L2 Y el botón de pase Pero, pero El que lleva el balón Tiene que estar un poquito por delante Y el receptor tiene que estar un poquito por detrás Y en diagonal, ¿vale? O sea, no vale que esté justo detrás nuestro Porque entonces hará un tacón Bueno, aquí os pongo un ejemplo en el juego Para que veáis que Que bueno, que no es casualidad, ¿vale? Que te salga una vez Sino que buscamos, ¿no? Hacer este tipo de pase Bueno, y ya estáis viendo, ¿no? En todo momento El jugador que lleva el balón Está un poquito por delante, ¿vale? Y el jugador que va a recibir el balón Está por detrás, pero en diagonal Otra cosita que tenéis que tener en cuenta es Que tenéis que estar casi parados Para hacerlo, ¿vale? O sea, vosotros vais corriendo O vais andando, ¿vale? Y cuando dejáis un tiempo, ¿vale? Ahí, ¿veis? Como se ha parado el balón Prácticamente parado, ¿vale? Y entonces hacemos el pase Bueno, este tipo de pase Se consigue con un balón elevado Bien podéis levantar vosotros el balón O bien puede venir precedido de un pase aéreo Pero siempre el balón tiene que ir por el aire Y bueno, ya estáis viendo, ¿no? Le damos con la rodilla Y bueno, pues queda Yo creo que francamente bien Podemos hacerlo con la rodilla O podemos hacerlo como estáis viendo Con el pecho, ¿vale? ¿De qué va a depender? Pues de la colocación De la posición del jugador Dependiendo de cómo venga el pase Lo podremos hacer de una forma u otra Incluso podremos forzarlo Echando, obligando al jugador A ir hacia delante o hacia atrás Un poquito Un poquito solo, ¿vale? No es necesario pulsar Ni LT ni L2, ¿vale? No es necesario pulsar Nada más que el cuadrado Darle un toquecito al cuadrado Y lógicamente sí Darle dirección La dirección deseada, ¿vale? Bueno, estáis viendo Como por ejemplo aquí Hago varios pases En ocasiones le da con el pie En ocasiones le da con el pecho En ocasiones con la cabeza En ocasiones con la rodilla Y bueno, es un poquito Para que veáis Los distintos tipos de pases que hay, ¿vale? Podéis, por ejemplo Para darle de rodilla Podéis controlar primero el balón Y en cuanto lo controle Le volvéis a dar el botón de centro Y entonces le dará con la rodilla Hay más posibilidades Ya digo Todo depende de la potencia del pase Y de la colocación del jugador Bueno, hay otro tipo de pase Que sí que necesita LT o L2 Por ejemplo este que estáis viendo Este pase de espaldas Todo va a depender De la posición de nuestro jugador Y de la posición De el jugador Al que le vayamos a pasar el balón ¿Vale? O sea Lógicamente tiene que estar un poco cerca ¿Vale? Para hacerle un pase de espaldas No puede estar a 20.000 metros Lo mismo pasa Con los pases de espuela Y los pases de escorpión Eh... Lógicamente Vamos a necesitar Bueno, pues eso A ver... Lo podéis hacer con Con el botón de pase O el botón de centro ¿Vale? Os pueden salir De las dos formas Quiero decir Dependiendo quizás También del pase Y sobre todo De la posición del jugador Eh... Sobre todo ¿Vale? Luego hay otro tipo de pases Que necesitamos LT también Y lo puede hacer cualquier jugador ¿Vale? Jugadores de una estrella De en filigranas O sea No hace falta que tengan Nada especial ¿Vale? Lo puede hacer el portero también Como este que estáis viendo Y por supuesto Hay otro tipo de pases Que solo lo pueden hacer Los jugadores Que tengan el rasgo clase ¿Vale? Eh... Hay... Eh... Bueno, pues ya estáis viendo Por ejemplo Con el portero ¿No? Que cositas podemos hacer Pero hay otro como Por ejemplo Este pase ¿Vale? Este pase de tacón Que solamente Tacón elevado Que tan solamente Podremos hacerlo Con jugadores Que dispongan Del rasgo clase Y otros muchos más ¿No? Y otros muchos más pases Que hay por ahí Que se pueden hacer Pero con el rasgo clase ¿Vale? Ya vamos a ir viéndolos Poquito a poquito Ya digo En el canal Vamos a ir dando Todo este tipo de información En este vídeo Lo que quería Es que vierais Todo Bueno Todas no Pero la mayoría de cosas Que se puede hacer Ya estáis viendo Eh... Pero claro Explicarlo paso a paso Todo esto Se nos haría un vídeo eterno Así es que Vamos a ir Poquito a poquito Además estos goles son offline Y desmerecen un poquito ¿No? En ese sentido Aunque son golazos Al fin y al cabo Pero desmerecen un poquito En ese sentido Eh... Que no son online ¿No? Entonces cuando salga Ya el juego Más adelante Ir haciendo Recopilación de goles Y explicaré pasito a pasito Cada una de estas formas De meter gol ¿Vale? Porque cada una Tiene su intringulis ¿Vale? Tiene su... Su aquel Así es que ya sabéis Chavales Eh... No olvidéis suscribiros Si aún no lo estáis Dejar ahí La campanita ¿Vale? Para que os salgan Las notificaciones Cada vez que subo un vídeo Dejar un like Que siempre ayuda mucho Al canal Y si tenéis alguna duda Pues para eso Está en los comentarios ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Espero que os haya gustado Un saludito Agur, agur Llámame cabrón Cada año subo en escalón Tío Teme en cuenta Me ficharás Si eres astuto Verás a mí Lo que no has visto en ninguno Sin oxígeno El estudio Templo de mis primas Eso es el preludio De lo que se avecina Quiero llegar lejos Levantar pasión Mantenerme en lo alto Y sin irme del montón Quiero ser tu ídolo